Enriquecieron la esencia misma de cada hecho y lo recrearon con su manera de escribir. Obras de varias provincias optan por el Premio Nacional del Concurso Emilio Vallagas, que en la 26ª edición está dedicado al género ensayo. El jurado está presidido por la reconocida escritora e investigadora Olga García Hiero e integrado por la ensayista e investigadora Cira Romero de La Habana y el intelectual holguinero Eugenio Marrón. Durante la apertura en el Café Literario La Comarca en Camagüey, la escritora y periodista María Antonia Borroto presentó el libro Extrañas Criaturas Sin Nombre de Manuel Roblejo, ganador del Premio Vallagas en el 2018 y la Orquesta de Guitarras Santa María Escorde deleitó con sus interpretaciones. Hasta el 7 de noviembre se desarrolla un programa que incluye conferencias, presentaciones de textos, propuestas infantiles y conversatorios en librerías, centros escolares y la Universidad de las Artes. El Centro Provincial del Libro y la Literatura, la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz organizan un concurso que lleva el nombre de Emilio Vallagas, quien dedicó gran parte de su obra al verso y la ensayística, uno de los mayores cultivadores de la llamada poesía negrista. en Camagüey, Aime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aime Amargos, Televisión Camagüey.